Celebramos hoy el decimoquinto congreso de juego, es un congreso que se ha consolidado en Castilla y León, que es referencia nacional, que hemos recorrido ya varias veces toda la geografía, hemos estado en todas las capitales de provincias celebrándole, hoy toca en Valladolid, y yo creo que siempre es bueno las reflexiones y los debates que surgen en este congreso, pero yo creo que este año mucho más, porque se ha abierto un debate que se están mezclando algunas cuestiones, se ha abierto el debate de que está aumentando el número de jugadores patológicos, de ludópatas, de jugadores problemáticos, como ustedes lo quieran llamar, incluso he visto algún titular el otro día que decían que la epidemia de juego patológico era similar a la epidemia de la heroína de los años 80. Quien dice eso no sabe lo que pasó en los años 80 con la heroína, no sabe lo que es un heroinómano, no sabe las secuelas que dejó la heroína, no sabe la de muertes que dejó la heroína por el camino, sino lo mejor de una generación murió como consecuencia de la heroína, murió como consecuencia de la patología asociada a la heroína, como era el SIDA, decir esas cosas a veces sin querer, lo diga quien lo diga, lo diga un profesional, o como así lo decía un profesional, eso es generar alarma social, y además faltar a la verdad. En cuanto al juego presencial, que es lo que gestiona y de lo que es competente la Junta, yo les puedo garantizar que el juego presencial en Castilla y León está bien ordenado, está bien gestionado, está bien organizado, está bien limitado, y hay suficientes controles en cualquiera de los subconceptos del juego, como pueden ser los casinos, los bingos, los salones, los puntos o las casas de apuestas, en todos hay suficientes controles para evitar que menores de 18 años entren a jugar. Cuando se dice, pero es que son los menores, en el juego presencial no pueden entrar a jugar, que es el que gestiona la Junta y es del que es responsable la Junta. Para que se hagan una idea, se calcula, se estima, que el número de jugadores patológicos, es una estimación, en España está entre el 0,3 y el 0,5% de la población mayor de 18 años, para ser más exactos, de la población entre 18 años y 75 años, eso es lo que se estima. Bueno, si trasladamos esa estimación a Castilla y León, deberíamos tener, afortunadamente no es así, deberíamos tener más de 6.000 jugadores patológicos. ¿Cuántos tenemos? 616 jugadores patológicos. Deberíamos tener 6.000, teníamos 616. ¿Y por qué lo sabe usted? Pues mire por el registro. Hay un registro que es donde uno, de forma voluntaria o bien por indicación judicial, se inscribe, se registra para no poder entrar, bien por indicación judicial, o bien porque voluntariamente lo hace, a una sala de juego. Y cuando un profesional se encuentra con un jugador patológico, lo primero que hace, lo primero que hace, el primer paso que da, es que se registre. Y lo digo como profesional, algo sé de esto, soy psiquiatra, como lo conocen, me he dedicado mucho tiempo a las adicciones, mucho tiempo. Es el primer paso que hace un terapeuta. Primero, regístrate. Por eso es un registro fiable. Claro, los menores no están ahí registrados, pero es que los menores tampoco pueden entrar en los salones, ni en los bingos, ni en las salas de apuestas. En Castilla y León tampoco pueden entrar. ¿Qué está aumentando el juego patológico en menores? Sí. Sí, claro. Pero es el juego online, que no tiene nada que ver con el juego presencial. El presencial está perfectamente regulado. El online, yo creo que el gobierno de España, por esas competencias del gobierno de España, debe dar un paso más, debe regularlo más, y sobre todo debe limitar mucho la publicidad. Todos ustedes lo ven, lo ven, se utilizan, bueno, anuncios agresivos, con personas famosas, deportistas famosos, bueno, gente del famoseo, para entendernos, ¿no?, para atraer. ¿Y a quién atraen? Pues atraen a muchos menores. ¿Y qué ocurre? Que es que el menor, el menor, tiene el casino aquí, en el móvil, y le tiene abierto el casino 24 horas al día. Y también tiene abierto el bingo, 24 horas al día, claro. Pero eso no es el juego presencial, y es lo que hay que dejar claro, ¿no?, separar lo que es el juego online, que seguramente, como se hizo antaño con el alcohol, antaño con el alcohol, cuando en España había un, estoy hablando de hace muchos años, un problema serio de alcohol, lo que se limitó fue la publicidad del alcohol, aquello de que Soberano era cosa de hombres, ¿se acuerdan? No, aquello se limitó, pero lo que no se hicieron fue cerrar vales. No se hicieron cerrar, no se hicieron, no se dio ese paso, ¿no?, sino que se limitó, se cuidó, que las campañas no fuesen tan agresivas, y que fuesen en un horario determinado. Pero eso no tiene nada que ver, insisto, con el juego presencial. Luego, además, en este debate, en este debate hay cierto cinismo político, cierta doble moral por parte de algún partido político. A mí me sorprende que algún partido político, el mismo día que plantea restringir el juego presencial, los salones, los vinos, restringirles, esté planteando la legalización del cannabis. ¿Qué pasa? ¿Que eso no crea adicción? ¿Eso no daña a los menores? ¿Eso no produce graves trastornos psíquicos y psiquiátricos? ¿La adicción al cannabis? No lo entiendo. Aquí hay mucha doble moral. Vamos a hablar de algo serio, que es el juego patológico, digo, el juego presencial. Empresarios que invierten ahí para crear empleo, para que se hagan una idea, en torno a algo más de 2.000 personas tienen empleo gracias al juego presencial en Castilla y León. Y luego, pero hay mucho en Castilla y León, muchos salones, para que se hagan una idea, hay un ranking de comunidades autónomas según el número de salas de juegos. Ahí se meten todos, todas las salas, todos los tipos de juego, que no voy a repetir. ¿Sabe qué lugar ocupa Castilla y León? El 14-17. Está a la cola. Está a la cola. Estoy hablando del juego presencial. El otro, como todos, entra por los medios de comunicación a cualquier hora, pero no tiene nada que ver con el juego presencial. Es decir, no ha aumentado el número de jugadores patológicos por el juego presencial. No. Puede haber aumentado, y creo que ha aumentado en menores, por el juego online. Pero ya les he explicado por qué. Ya les he explicado por qué. Y claro, en el juego online no hay un registro. Tú tienes, llevas el casino y el bingo encima las 24 horas del día. Lo tienes abierto siempre. Entonces, yo creo que hay que separar. Ayer lo explicaba muy bien Luis Miguel, el director responsable del tema del juego. Pues si digo todo lo que es, pues parece, no llego a la palabra juego, nunca. Lo explicaba muy bien, ¿no? Hay que separar estos dos debates. No hay que mezclarles. Porque si les mezclamos, es cuando creamos alarma social y creamos confusión. No es bueno mezclarles. Por supuesto que hay que regular el juego online. Por supuesto que hay que evitar que a los menores les lleguen esos mensajes tan agresivos que enganchan. Claro que enganchan. Vamos, bueno, pero eso no es competencia de la Junta y eso es una competencia estatal. Y estoy seguro que el gobierno de España, y no estoy culpando a lo menos, estoy seguro que estará analizando. Y así aparece en el documento que firmó con el presidente Sánchez, con Pablo Iglesias, con el líder de Podemos, el presidente de los presupuestos. Bueno, de los presupuestos, ahora ya no sabemos de qué es, aquellas 50 páginas. No sabemos si fue para hacerse una foto, o dos, o cinco, pero de presupuesto nada. Pues ahí sí que se recogía, curiosamente, que se tenía que limitar la publicidad del juego online. Bien, perfecto, que se limite, que se limite. Pero separemos y diferenciemos claramente del juego presencial regulado, ordenado, bien legislado, bien controlado, que genera empleo, que genera riqueza, del juego online.